Ley, 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 ley Ley, 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 ley Ley, 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 ley Ley, 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 ley Ley, 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 ley Ley, 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 ley La mujer que yo más quiero En la sangre tiene hiel Me deja sin su plumaje Sabiendo que va a llover Sabiendo que va a llover El árbol que yo más quiero Tiene dura la razón Me pida su fina sombra Bajo los rayos del sol Bajo los rayos del sol El río que yo más quiero No se quiere detener Con el ruido de sus aguas No escucha que tengo sed No escucha que tengo sed El cielo que yo más quiero Se ha comenzado a nublar Mis ojos de nada sirven Los mata la oscuridad Los mata la oscuridad Sin abrigo sin la sombra Sin abrigo sin la sombra Sin el agua sin la luz Solo falta que un cuchillo Me prive de la salud Me prive de la salud La lai, 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 lai... La lai lai lai, la lai 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 lai